Este es el set que trae vueltos locos a todos los coleccionistas de Lego Star Wars Es hermoso, es una escena icónica, trae un montón de minifiguras Trae una minifigura exclusiva que seguro con el tiempo se va a volver muy coleccionable Además es modular, tiene un precio justo o sí o sí Y hoy lo vamos a analizar Así es que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de los siguientes videos Y ahora sí, comenzamos con el review de esta chulada Muy bien amigos, este es el set en cuestión 502 piezas, básicamente es el abordaje de la Tantive IV La primera vez que pudimos ver al villano más importante Me atrevería a decir de toda la cultura popular Y si no cuando menos de los 3, 4, 5 más importantes de la historia Star Wars es una saga muy reconocida Darth Vader es su personaje principal Tanto en las precuelas como en las secuelas Anakin Skywalker se acaba convirtiendo ya sabemos en Darth Vader Y lo que les decía, trae muchas minifiguras La construcción se ve muy bien Trae una minifigura exclusiva de 5 De la cual ya hablaremos más adelante Y sobre todo me di cuenta que aquí en el instructivo al final nos dicen Puedes comprar dos y armar el pasillo completo Entonces también funcionaría muy bien para los que hacen stop motions Es un gran set y ya armado Queda así de precioso Lo voy a traer aquí a escena para que lo vean No, no inventen Vamos a analizar parte por parte Es muchísimo Dentro del diorama la verdad está bastante disfrutable Tiene varios secretos escondidos Y me encanta que trae esta pieza transparente Para hacer como que Darth Vader está aquí usando la fuerza contra los rebeldes Bueno, de hecho aquí me falló En teoría Darth Vader debería tener la mano así Y ahora sí, tenga usando la fuerza contra los rebeldes Eso está increíble Y con una simple pieza transparente lograron ese efecto Ahora, obviamente sabemos que el objetivo de aquí Es que es como pues una batalla entre stormtroopers y rebeldes Entonces digamos que aquí ¡Pum! Le disparan Vienes, mueves Aquí lo tiras ¡Pum! Le disparan También lo tiras ¡Pum! Le disparan Y ¡Pum! También le disparan Y así ya solo queda Darth Vader contra el último rebelde Entonces este como pequeño mecanismo de jugabilidad Que lo que hace es que sube y baja esta pieza Y que es lo que termina empujando a las minifiguras y sacándolas volando Es increíble Me parece un gran acierto para simular una batalla de blasters ¡Qué buen servicio! Ahora, además de eso quiero destacar lo bello de los stickers y de la construcción Que sí es muy sencilla Pero es totalmente la Tantip 4 por la parte interior Los detallitos aquí en rojo, las paredes, insisto Los stickers, incluso el arco aquí que va siendo como con estos O sea, esto de aquí está precioso El piso también está muy bien Aquí al fondo podemos ver también sticker y puertita Que de hecho aquí tenemos un mecanismo en la parte trasera que va a girar Y justamente lo que intenta asemejar es esto Vean, vamos a esconder aquí atrás a Darth Vader De hecho incluso aquí tiene pues la basecita donde lo puedes poner Y les digo, si jalas aquí lo que va a pasar es que ¡Chon chon chon chon! Aparece Darth Vader Cosa bonita Cosa bien hecha Y lo que les decía hace rato, puedes comprar dos y ampliar un poco el pasillo Incluso comprar cuatro y tal vez completar los arcos en ambos lados Ahí ya tendrías toda una tropa de soldados rebeldes Toda una tropa de Stormtroopers y obviamente Darth Vader Vale la pena recordar que este set es pues como especial Por el 25 aniversario de la colaboración de Lego con Star Wars Trae minifigura exclusiva y de hecho por eso trae tantas minifiguras Que vamos a analizarlas Nadie se ha preocupado tanto por mí Vamos a iniciar analizando a los soldados rebeldes Siempre me ha gustado mucho este traje así como clásico del chalequito El casco que me parece precioso desde la primera vez que lo hicieron De hecho aquí les voy a traer en comparativa el soldado que yo tenía en mi colección Es una versión anterior y podemos ver que ha habido un gran cambio Vean nada más esas impresiones Se han mejorado bastantillo sobre todo en el apartado de la carita Me gusta mucho la nueva versión así como con los bolsillos del chaleco Funciona bastante bien y obviamente recalcando el hecho de que este set incluye dos minifiguras Aquí podemos ver las dos expresiones que podrían traer De ahí en fuera es la misma minifigura Está bastante bien, está bastante cool Sí creo, insisto, en que es una gran mejora respecto a su versión anterior Sí, un gran cambio Vamos a continuar con los Stormtroopers En este caso es este de acá, el set incluye dos Aunque con una pequeña diferencia que les voy a comentar un poquito más adelante Me gusta el diseño sobre todo digamos del torso y la impresión de las piernitas Aquí lo voy a comparar con uno de los primeros Stormtroopers Podemos ver que ha habido un cambio muy muy grande Después, a ver, yo no soy el mayor fan de este tipo de casco Lo siento un poquito alargado Lo voy a comparar con otra versión antigua de Stormtrooper Esta que yo tengo en mis manos era mi versión favorita de los cascos Como más clásico, las que tuve de niño Quizás es un poco de nostalgia Y este nuevo casco que han traído últimamente como que es muy alargadito Aquí como de la boquilla No sé si llamarlo así Ahora, lo que sí debo destacar es que Uno, las piezas impresas son un gran plus Y sobre todo dos aquí abajito del casco Por ejemplo, en ese Stormtrooper tenemos a una Stormtrooper mujer Y en el otro Stormtrooper del set tenemos a un Stormtrooper hombre Eso me parece un gran acierto Antes Lego ponía las mismas caritas para todas las tropas Y obviamente en el imperio pues hay distintos personajes Hay de ambos sexos Así es que me parece muy bien que Lego ahora le dé variedad a las caritas abajo del casco Continuamos con el Capitán Antilles Que de este personaje ya han habido versiones anteriores Es la primera que yo tengo en mi colección Así es que para mí me vino muy muy bien Es un rebelde Pero pues con obviamente al ser Capitán Trae uniforme distinto, otros colores Es una figura bonita también Bien lograda, sencilla, trae el mismo casco Pero al menos aquí tenemos también otra doble expresión Por ejemplo, aquí está como preocupado de cuando Darth Vader Lo está levantando con la fuerza de ¡Oh no Darth Vader! ¡Déjame, déjame por favor! ¡Me estás lastimando! Y ya aquí un poquito más feliz Bueno, más tranquilo Ya se ven aquí por ejemplo las arrugas Es un Capitán ya experimentado Es una figura bonita que agrego con mucho gusto a la colección ¡Nice! Vamos con el protagonista La figura de Darth Vader Perdonen que esta ya lo haga con Darth Vader en mano Pero es que vean que bonitos detalles De los brazos impresos Me encanta que Lego ya Todas las versiones que saca de este personaje Trae brazos impresos Es un gran acierto El torso está muy bello Básicamente es el mismo Darth Vader Que hemos tenido los últimos años Aquí abajito en la carita Esta cara así como de ¡Oh no! ¡Luke! ¡Ayúdame! Y como medio enojado Está bastante cool Incluso trae detalles En la parte trasera de la cabeza Si tú estás empezando a coleccionar Star Wars Pues me parece un gran set Porque te incluye justamente a Vader Muchas tropas No sé, como que es un gran acierto Aunque si tú ya llevas rato coleccionando Pues seguramente ya tendrás un Darth Vader En tu colección Así es que No sé, es una gran figura De inicio pero probablemente Si ya tienes un set anterior Tengas otras muy similares ¡Ay! ¡Qué chulada! Ahora la mejor figura de todas Es Cincos Es una figura conmemorativa Lo cual insisto Va a hacer que en el futuro Sea una figura costosa De las más buscadas Siempre lo que Lego saca Así como ¡Ay! Un pequeño plus Una edición especial Acaba siendo lo más buscado Por coleccionistas En este caso La figura en su torso Pues en su espalda No trae ningún tipo de detalle Normalmente luego ahí les ponían Esto de 25 años De Lego Star Wars Ahora lo pusieron nada más En la plaquita Esta plaquita es genérica En ningún lado dice Cincos o algo así Solo dice 25 años Está bastante bien Pero la figura ¡Qué bonito! O sea, esas impresiones Laterales La impresión del torso De las patitas Es un nivel de detalle Nivel Rex fase 2 Incluso aquí Las sombreras especiales Que le hicieron Y aquí abajito también La carita con los detalles La barbita por ahí Está bastante bien lograda Es una gran minifigura Muy bella Va a ser muy buscada Definitivamente creo que es Lo mejor de todo el set Es que sí está bien bien chula Entre más la veo Más me gusta Muy bonita De verdad Gracias Lego Por añadir figuras Tan preciosas Como un extra En un set Que la neta Sí rifa por sí solo Y que además traiga esto No, no manches Es un ganar-ganar Estoy muy feliz Y bueno, Mary Briggs ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Yo estoy fascinado Hace mucho de verdad Que un set de Star Wars No me emocionaba tanto Se los recomiendo muchísimo Si tú ya lo tienes Comenta qué te pareció Y nuevamente los invito A suscribirse Y activar la campanita Si aún no lo han hecho La mayoría de las personas Que ven los videos No están suscritas Y a mí me ayuda un montón A seguirles trayendo Este tipo de contenido Muchas gracias por haber llegado Hasta el final Yo por ahí me despido Pero nos vemos en unos días En un próximo video Tal vez review Tal vez cacería Tal vez colección Hay mucho contenido Suscríbanse Y activen la campanita Nos vemos en unos días Hasta pronto ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.